¿Qué es lo que tiene este proyecto? Surge de la unión de gente que está dedicada a gestionar conocimiento, integrarlos y ponerlos a disposición, conocimientos complejos, situaciones complejas, a disposición de usuarios y gestionar servicios facilitando la accesibilidad y mejorando la calidad de los servicios. Esto es esencial, son puntapié inicial en cualquier gestión. Por eso la visión de integrar el INVAP, INNOVA e IPROS en este trabajo, yo no puedo menos que resaltarlo, porque hay que tener visión de estadista para poder realizar esto. Y eso es lo que yo le dije, esto que se piensa hacer en una obra social, alguien que gestiona la accesibilidad, los servicios de salud y pone en contacto servicios con personas y que además gestiona datos a un nivel tan presas que realmente supieran manejar y hayan tenido experiencia. Y eso se puede ver. Bueno, eso explica por qué. ¿Qué ocurrió? Empezamos a trabajar. ¿Qué es la obra social en números? Son 55 años de historia. Yo le decía, anoche compartía con unos amigos y le digo, esto parece la lucha de Parmenia y Heráclito, ¿no? De discutir a ver si la permanencia o el cambio, si vamos a estar acá o cambiamos o no cambiamos. Bueno, le tocó a la obra social cambiar. Cambiar para bien, cambiar para adelante. Estar en un nivel de cambio que es internalizar para cada uno de aquellos que estén de estos 180.000 afiliados, distribuidos en las 43 delegaciones, ver que esos 55 años de historia van a cambiar. A partir de este momento van a cambiar. ¿De qué manera? Ya empezó a cambiar. Entonces, necesitamos de los afiliados, necesitamos la asistencia técnica, pero además necesitamos gente que esté capacitada para hacer este cambio. Perdón. Esta es la expansión geográfica de nuestra obra social. A veces hablamos de la obra social IPROS y no sabemos que tiene 43 delegaciones distribuidas en toda la provincia de Río Negro. ¿Y saben lo maravilloso de esta provincia? Que lo compartíamos anoche con el presidente LIMBAP. Las realidades epidemiológicas, las realidades sociales son totalmente disímiles. Cada lugar necesita su accesibilidad y su respuesta, que tiene que estar focalizada y además con una distribución en todo lo que es el equipamiento médico y toda la asistencia que es totalmente diferenciada. Eso requiere una logística de alto nivel.